Bueno, ya buenas noches, vamos un poquillo ya pegados de tiempo. Bueno, pues como veis voy a contaros un poco la historia de la alegría de Legané. La Asociación Recreativa y Cultural, y eso somos nosotros, nuestra asociación nació el 7 de febrero, allá por el año 1992, cuando varios amigos se reunieron para hacer un lugar de participación de pensionistas y jubilados, realizadas actividades y colaborar con las distintas fiestas que se celebran en nuestro municipio. La primera directiva estuvo formada por Cipiano Jiménez González, como presidente, Severino Monreal, Fernández como secretario y Mariano Zapardiel como teserero y tres vocales. Al parecer, el patrimonio de la asociación tuvo que pedir dinero porque exigían que hubiera un fondo para hacer las actividades y eso, que le prestaron entonces comisiones obreras 30.000 velas para iniciar las actividades que fueran presentadas por comisiones obreras que se les fue devolviendo poco a poco. La finalidad de la asociación es promocionar la cultura, el recreo, disfrute de tiempo libre entre sus asociados, pensionistas y jubilados de Leganés, colaborando con otras entidades de asociaciones de Leganés y otros municipios de Madrid. Para conseguir estos objetivos se desarrollan las siguientes actividades, excursiones, charlas, coloquios, socios culturales, teatros, alfabetización adultos, talleres de manualidades, juegos de entretenimiento y un sinfín de actividades durante las fiestas, los patronales de los carnavales. En las fiestas carnavales, en tiempo, tuvieron que llevar rollos de tela y hacerse los trajes con algunas socias que tenemos allí. Y claro, pues hacía un taller que no veas allí de cortas por una tal que se llama Urticina Gijón y María Pedregosa que cortaban y las otras todas a coser. Bueno, los servicios sociales inician en la calle Butarque, número 8, sede de comisiones buena en la ley de organización, en el 2002 terminamos nuestro domicilio social en el hotel de asociaciones, asociaciones en la calle Mayorago, número 25, en el despacho número 7. Actualmente, en la asociación, trabajan como voluntarios Lore Gíñigue, Adela Zorrilla, Carmelo Camacho, dando clases de gimnasia, bailes de civillanas. Actualmente, el jueves pasado tuvieron un acto en el Besteiro que se estuvo yendo todo hasta arriba. Las actividades actuales, la directiva actual está formada por Fulgencio Gómez González como presidente, Cipiano Jiménez González como tesorero, y David González, Adela Zorrilla y José Palombe, vocales. Esto pasó en tiempo, hubo actividades para la memoria, que entonces hicieron cuatro jornadas seguidas y hoy haciendo sopa de letras y dibujillos y cosas de esas que nos ha venido bastante bien. Y sin más, buenas noches y que tengas suerte.